La final de la SSL Es la finalísima de nuestra liga Y ahora lo vuelve a conseguir con una línea por el left Línea por el left El lanzamiento rápido, baja, se entierra la pelota Viene para la goma y está anotado A un gano de una victoria a Mila de Can Se le tira batazo por el izquierdo Ya se impulsa, aquí viene, le tira línea Ahí está el Jardín Central